Oh, febrero, dulce febrero, mes del amor y la amistad. Ha llegado el momento de ilustrar a las inocentes, indefensas y nuevas generaciones a partir de nuestros fatales errores. Vamos a debatir ya de hoy sobre los ex novios. Muy bien, te voy a dar estos emojis, carísimos por cierto, que ustedes van a calificar a partir de sus experiencias. Con el emojillómetro. Califica a tu ex novio. Déjalo fluir, acuérdate de todo lo que hacía, acuérdate para que fluya esto. Maldito. Ánimo, amigo. Yo sí esto. Que se exprese. Que se exprese. ¡No! A ver, a ver. La viva celebrando. Quizá lo superó. Por favor. ¿Te sostengo a otro lado? Sí. ¿Quieres saber el desenlace? No se mueva. Ok, vamos a empezar con las preguntas directamente. Amiga. Con toda la objetividad del mundo, él no va a ver esto, te lo aseguro, a excepción de ustedes. Y compárteme este video. ¿Qué odiabas? Yo no sé por qué me acerco siempre hacia la cámara. Sí. ¿Qué odiabas de tu ex novio? ¿Qué odiabas de tu ex novio? Pues que me hubiera visto una iconosa. ¡Oye! ¡Santo Cristo! ¿Andaba de perujo? Que era muy mujeriego. Cuando nos peleábamos, terminábamos y entonces ya tenía una novia a los cinco minutos. Y luego decía, no, no es cierto. Pues no, está tostando, entonces... ¿Regresamos conmigo? Regresamos, pero ya todo está bien. Aprendan, chicos. Esto lo vivió por ustedes. Apréndanlo. Síganla para más este... Más consejos. Doy clases los jueves, no cobro mucho. De seis a ocho de la noche. Porfa. Si ustedes creen que vivió esto de agrapa, no sé. Ni le va a sacar provecho a partir de ese balagardo. ¡Más claro! Perdón, amiga, pero siento tu dolor. Disculpen si es mi cabello. Es algo fatal, amigo. Yo nada más siento como me... Un diorecto. ¿Qué es? Hace masking para pegarme aquí. A ver. Era muy feliz, pero muy raro. O sea, con mis amigas. No me dejaba ser... ¿Ah, sí? Uy, pero es rarísimo, ¿no? Te decía algo aparte de eso. Si no, quiero que te juntes con Stephanie porque Stephanie es mi amigui. Exíbelo. Es un hombre. Psicólogos del mundo. Busquen su caso. Pretendía ser manipulador. Y en cada plan siempre quería incluir a su familia, a su mamá, a su hermana. ¡Oh, Dios mío! O sea, era así de que... Vamos al cine. Iba la abuelita. ¡Era mi hija! ¿Sí, de verdad? No, Dios mío, por favor, no. Ahora, todos en... Esto es algo por lo que todo el mundo... ¡Ah! Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. ¿Qué es eso? ¡Un pájaro! ¿Qué hacían ustedes que odiaban hacer rotundamente, pero que lo hacían por esa persona? ¿Sabes? Como de... Odio hacer esto, pero bueno, pues nada más porque... ¡Chinga! No sé, nada más porque es mi novio o mi novia. Lo voy a hacer. Pero era su familia. ¡Oh! ¿Qué? Fuertes declaraciones. O sea, ¿no te agradaba la familia? Pues, no tanto como que la viera así. ¡La detestaba! No, es incómoda. ¿Era incómoda la familia? Dejar de estar con mis amigas. Luego iba, iba por mí. ¿Con tus amigas? Pues ustedes estaban aquí en la guarapeta y de pronto, este... ¡Avor, amor! ¡Avoros! ¿Sí? Y tú decías, bueno, amigas, pues llegué hace 10 minutos, pero ya me voy. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, ella está así. ¿Por qué la dejabas? ¿Qué es esto? 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 Quería sufrir en su rodilla. No. Ya me imagino cuando se fueron. ¿Ya viste cómo se fueron? No sé, es su problema. Es lo que yo siempre le digo. ¿Tú, amiga? La verdad creo que nada. Todo lo hacía por amor. A ver, amiga, tú tomaste un tema muy interesante que es la familia. Sí, señora, metiche, tía, abusiva, abuelo pervertido. Sí, señora. ¿Cuál fue? No, perdón, perdón. Ah, me excedí, perdón, perdón. En este momento tienes que calificar una parte muy importante de toda relación que, aunque no lo digan, siempre es importante. Por favor, califica a la familia de tu exnovio. Sin pelos en la lengua, a calzón quitado, así son las cosas. Su mamá era bien fea. Era bien mañosa. ¿Mañosa? Oye, pero a ver, ¿cómo que mañosa la mamá? O sea... Mija, ya que viene por aquí, trapeate la sala a la cosita. Sí, así como... No, ¿en serio? Tallando el piso así. Mi amor, te juro que sí te amo. Lavando los calzones así, con bicarbonato tallando los calzones. Es que los del señor están recios. Oh, no. ¿Por qué les caía mal? ¿Pero por qué? ¿Qué hacían? Pues porque me hacía caras. ¿Quién? La señora. ¿Quién? ¿Quién te hacía caras? ¿La tía? ¿La mamá? ¿Quién? ¿La mamá? O sea, era así de que ibas a la casa y era así de... ¡Mmm, mi hijo! ¿Sí? Su corazón. Ah, ok. Yo mejor su pan. Oh, no. Oh, no. ¡Oh, no! Pues su hermana yo que mamá diaba sin razón, era muy celosa y no tenía por qué. Su hermano pues era muy hipócrita cuando quería me hablaba y cuando no, no. Ok, ok, ok. Su madre pues me odió sin razón y me fue a hacer un escándalo a mi casa. ¿Su madre? Su madre. O sea, no es su mamá. Es su madre. Ya se añora. Oye, ¿qué escándalo? ¿Qué pasó? Tengo otra problemita en el cual yo no tenía nada que ver. Su madre nada menos para reclamar que dejar a su hijo. Yo creo que no tenía por qué meter. ¿A dónde fue? ¿Qué es? A mi casa, pero yo no estaba. Estaba mi papá y le reclamo a él. Con la escopeta. ¡Oh, no, no! ¿Por qué, amiga? ¿Qué pasó? Pues por lo mismo que ya te comenté. Y que no pienso repetir. ¿Por qué? Por culpa de su papá que no nos dejaban andar. O sea, un adiós. Yo lo vi. Estaba yo con ella. Y su papá llegó en el carro y dijo, súbete. ¿Y te llegó ahí? Sí. Sí. Por eso, mira. Me quedaron, pero los quería. ¿Podría mostrarlo a la cámara? Tú eres como el raro, ¿no? En la familia. ¿Por qué me miran? ¿Qué me ves, señora? La quiero. ¿Qué le importa? Yo como abuso. También lo quiero. Es momento de ser objetiva. ¿Qué odiaba de ti tu ex novino? Que era un agujerón. Le choca la perfección. Qué mala onda. ¿Qué? Amiga, no es mala onda, pero todo el mundo diríamos eso. No, no. Como que no era muy cortita. O sea, que no eras tan abierta con él. O sea, te decía, amor, te amo. Qué bueno. Felicidades. O sea, él necesitaba demasiado afecto. Y tú así de, desde aquí, mira. Feliz décimo aniversario. Que era un poco callada. ¿A ella le caía a Gordo que eras callada? Sí, habla, plurico. ¡Habla! Yo era celosa, pero tenía todos los motivos del mundo. ¿Cuánto motivos de esas amigas? No, bueno, sí, tenía razón, tenía razón. Yo siempre tenía razón. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tenía razón, amiga? Oye, había actitudes que era novia. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un día yo fui a su escuela por él. De sorpresa. Yo no quería ver nada. De sorpresa. Se fue con su media así, ¿no? Y sus lentes. Él es trascada. ¿Y se enojaba por qué era celoso? No, yo había viajado. Entonces regresé y dije, ay, pues mira, me extrañas. Estoy aquí afuera. Lo voy a sorprender. Y se enojó. Pero sí, ya se puso muy mal. Se empezó a actuar por muchos. Y después, ya cuando terminamos, lo vi con eso que decía que no. ¡Oh, no, no! Amiga, según lo que acabamos de repasar de su historial negro, califícate como novia de tu exnovio. ¿Ah, verdad? ¿Qué, cómo cambia la cosa cuando... Es que siento que sí era buena novia, pero a ver si me equivocaba. Entonces voy a poner... ¿Liste? ¿Por qué? ¿Porque te arrepientes? ¿Qué pasó? Es que me di cuenta que no tallaba bien. Califícate como novia. Sí, yo antes era muy saludosa. Antes era una poposa. Hay que ser muy abogativo para calificarse con una poposita. A ver. Ya no. No, ya no. Ya me dio. Me valía un poco. No, no. No, sí, ya veo que tiene el control de sus emociones. Ay, no. ¿Qué pasó? No sé, tal vez. No sé ni me interesa. Soy así, te vale. Pues mira, dicen que no es bueno hacerse la víctima, pero en esa relación yo... Sí, me mandó a terapia y él me dijo que yo tenía que ir a terapia. ¿Te dijo? ¿Te dijo? No, no, Ángel. Hasta me daba. A mí mira, tienes un número de terapeuta. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Te teníamos una sorpresa que pasa el ex novio. Con la nueva novia. No, con la terapeuta. Con la terapeuta. Anda con la terapeuta. ¿Qué consejo le darías a esa juventud? Pues que estén muy atentos de que ninguna relación buena. De él. Cuídense de él. Aquí traigo una foto. Síguense riendo, vamos. O sea, a ver si yo recuerdo espacio a ustedes. Y de esta manera hemos terminado este experimento. Yo creo que ya cada quien sacará sus conclusiones. Como siempre agradecer a las personas que nos ayudan a salir en los videos por su confianza. Su cuadradoso amigo, el del peluquín de señor de 80 años, se despide. Adiós.